Extrañas voces en mi cabeza suplican la dosis perfecta de horror Me gritan, me oyentan, me invaden, me impactan el rito Apenas comienza Ellos aclaman de café, de café Ellos aclaman de café, de café Los demonios invaden mis noches, buscan rebeles su historia La amenaza es latente, miren mi mente, no dudan Prenen a morir esta noche Ellos aclaman de café, de café Ellos aclaman de café, de café Creatores sin rostro observan de pie, vestirán sus brazos para tocarme No encuentro salida Su piel es tan fría, sonrisas macabras Ellos aclaman de café, de café Ellos aclaman de café, de café De café